La memoria es un tesoro Y tus dientes de coral Y al viento abierto Yo decía José Luis Borges que lo que más admiraba de las personas era la ironía La capacidad para alejarse de uno mismo y verse sin tomarse en serio Javier, buenas tardes, hoy tenemos a un experto, un experto precisamente en ironía, en humor Para hacer tus letras, Javier, ¿es necesario este punto de no tomarse en serio a uno mismo? No, eso es una forma de ser, no sé, quiero decir, las letras son consecuencias de mi manera de ser La ironía se manejaba mucho en mi familia, quiero decir, mis hermanos, mi padre, mi madre incluso también O sea que fui criado en una familia ironía Y supo que es lo que me sale Por eso eso es lo que te ha convertido, es lo que te ha dado quizás esa característica de tus letras Ese humor, que tú decías, recuerdo que has dicho en alguna entrevista que empezaste la música para no trabajar Pues sí, eso es verdad, claro Yo llevaba trabajando ya 13 años en una agencia publicidad y dije, no, voy a alejarlo Se acabó Y con buen resultado, porque he podido vivir de la música La verdad es que sí, que hoy en día es una carrera bien larga porque tienes que presentarnos tu disco el décimo cuarto Las diez últimas, pero esto suena un poco a despedida, ¿no, Javier? Si fuera las diez últimas, sí, pero es las diez de últimas Ah, de últimas Sí, que eso es lo que se dice Es el matiz El tute, ¿no? El tute, sí Ajá, ya veo, ya veo Pues ha pasado mucho tiempo, ya desde aquella mandrágora famosa, por allá por los años 80, con Sabina y Alberto Pérez ¿Cómo ha cambiado desde entonces el panorama musical y sobre todo el social? Si es que ha cambiado algo desde los 80 hasta ahora Pues sí, ha cambiado muchas cosas, sí Ahora estamos volviendo al 74 Pero eso te iba a decir, digo, no sé si ha cambiado hacia adelante o hacia atrás Sí Bueno, se conoce que hay ciclos Y sí, se fue para adelante, se fue para adelante y ahora se retrocede Pues ha cambiado, sí, bastante En cierto modo, todos somos seres humanos, pues no ha cambiado nada Quiero decir, ahí están los que hacían música, otros hacen música Todo eso sí Pero Pero Antes había bastantes horizontes Y ahora se han cegado los horizontes Los frentes estaban más claros quizás antes Sí, también estaban más claros Sí, bueno Ya nos desemolveremos Acabaremos sobreviviendo, ¿no? Seguro, seguro Javier, en tu carrera has tenido, en cuanto a la televisión, has tenido más de un desencuentro Bueno, el honor de ser el primer artista censurado de la democracia española Entre otros Sí, es que eso es un honor Que a mí me parece que fui víctima de la estupidez humana Como tantas veces La estupidez Y hoy en día lo de la censura, pues todavía está, ¿no? Todavía, quizás no hemos superado ese velo Pues seguro que si uno molesta Agudamente al poder, seguro que ejerce la censura Además a cualquier tipo de poder Porque el último encontronazo fue un poco con el poder religioso Por un corto Sí Hiciste un poco en plan familiar Y el corto en el que cocinabas un crucifijo Y ahí hasta el mismísimo Polanco Metió hasta Sí, sí No lo cocinaba yo Era una película Sí, sí Alguien lo cocinaba No era yo De cómo cocinar un Cristo, sí Bueno, eso también No se llamaba así Pero bueno Lo llamaron así Bueno, pero eso me llevó al banquillo de los acusados Chicos, o sea, las vueltas que da la vida De pronto te llevan Por decir que se puede hacer un programa de cocina No, sabemos por qué me llevaron Pero bueno, en fin Ahí la justicia, la terrenal, me absorbió Y al final un poco lo mejor es el yo me lo guiso, yo me lo pongo, ¿no? Y nunca mejor dicho Parece un juego de palabras con la pregunta anterior Sí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué decidiste hacer a raíz de todo esto? Porque ¿qué es 18 Chulos? Bueno, 18 Chulos se fundó el sello discográfico hace ya, pues yo creo que 15 años Eso viene de mucho más atrás Sí Eso era muy anterior Y ahora está corriendo la suerte Que está corriendo la industria discográfica en general Que es todo para abajo Y después de tantos años, Javier Cuando vienes a un escenario como Cáceres Como el Gran Teatro A presentar este disco Este disco de las diez Die de las diez de últimas Que vienes a presentarlo allí Y la gente no te pide del repertorio de siempre Pues estoy acostumbrándome, Julio, a que no me pidan nada Yo les doy un concierto y ya está El que lo quiera bien y el que no, pues nada Ya lleva una trayectoria como para poder elegir, ¿no? Sí, sí Las antiguas, pues no tengo ilusión de cantar Normal, mucho tiempo ya Se va uno renovando quizás en ese sentido Hombre, claro Me hablas del segundo disco mío Y ahora es 14 Anda que no tengo ocasiones Fíjate, lo que habrá pasado todos estos años Por tu trayectoria musical Pues nosotros te damos de verdad las gracias por este ratito Y las gracias por venir a Cáceres Y ojalá que estas diez No fueran las últimas Y no solo de momento Yo creo que no van a ser las últimas Pues eso deseamos Muchísimas gracias, Javier Gracias Gracias